Esta construcción es un edificio para el servicio de toda la universidad, por supuesto que es prioritario para los niños y jóvenes del colegio Monseñor Alfonso Uribe, pero terminada la jornada laboral y escolar del colegio, prestará su servicio a la universidad en las jornadas de la tarde y de la noche y los sábados y domingos. Son 2.500 millones que se invirtieron, recursos propios de la universidad. Estamos con el deseo de que a partir de este edificio, con otras construcciones, podamos ampliar y mejorar el servicio de la universidad para llegar a consolidar nuestro proyecto educativo para el Oriente Antioqueño. Felicitar a la universidad por este logro que simplemente va encaminado a seguir brindando a nuestros estudiantes los lugares y las oportunidades mejores para su formación. El aporte fue de 40 millones de pesos, los cuales van a servir para implementar y complementar las obras de estas nuevas instalaciones, unos tableros interactivos.